Empezamos la semana cargaditos de nacionalistas. Dice Aitor Esteban que para el PNV no es un buen momento en la relación con el gobierno central. No, no, nene, no te equivoques. Es para el gobierno, si este no fuera socialcomunista, para quien nunca tendría que haber un momento bueno para relacionarse con el PNV. Y mucho menos con las exigencias que me traen. Porque aquí lo que está pasando es que el gobierno, por alguna razón extraña, no está aflojando la pasta que les prometió a los nacionalistas vascos. Y claro, ¿para qué queríamos más? ¿Os acordáis de la serie de Netflix de Pablo Iglesias? Pues aquí viene el padrino en todo su esplendor. Porque mi queridísimo Aitor Esteban no se ha conformado con decir que PNV no pasa por su mejor momento en las relaciones con el gobierno. ¡Qué va! Ha seguido hablando y al mejor estilo mafioso ha advertido que como el País Vasco siga sin la pastuqui, los presupuestos generales con el Sánchez los va a negociar Rita la Cantahora. Claro que sí, porque verdaderamente debería importarnos un pito qué es lo que va a poner el gobierno en esos presupuestos, ¿verdad, Aitor? Si nosotros los aprobamos basándonos en criterios completamente diferentes. Pero no por ello, claro está, menos objetivos. ¿Y el Oriol Junqueras mientras? Exigiendo una mesa de diálogo. ¡Qué rápido se nos han pasado los 18 añitos, ¿verdad? Como si fueran tres. Pero ¿cuántas mesas de diálogo quiere abrir este señor? Intuyo que para que se calle esta noble criatura le vamos a tener que poner una mesa de diálogo de esas permanentes entre todos los españoles. Eso sí, ya que se la ponemos nosotros, se la vamos a poner en el soto del real. ¡Gracias!